Dios les bendiga en esta preciosa y bendita hora de la mañana. Les saluda el apóstol y profeta Sergio Alejandro Guzmán Álvarez. Aquí le tenemos una imagen a través de este video que voy a estar publicando en mi canal para darle a conocer de que gracias a Dios las cosas han venido todo en el orden de Dios para poder tener el proyecto de energía eléctrica. Este último poste que les estoy mostrando fue una solicitud que se hizo a la empresa de luz que ellos bondadosamente atendieron nuestra solicitud e hicieron este trabajo en donde nos vinieron a instalar el poste, el cual nos va a servir para poder traer la energía eléctrica aquí donde están las instalaciones de la iglesia. Aquí vamos caminando para poderles mostrar el avance que hemos tenido en este segundo proyecto que tenemos aquí en nuestras instalaciones de misión evangélica internacional, la gloria de Dios. Pues la luz la traemos y ahí está ya nuestra cometida, gracias a Dios solo estamos esperando de que nos vengan a poner el contador. Luego de habernos puesto el contador, pues aquí hay un flipón del cual va a salir la luz que entra del contador que nos van a venir a poner aquí donde ya están esos cables y donde está la varilla en la cual van a venir a trabajar. Pero el motivo de este video es para tocar ese corazón generoso, tocar las puertas de su corazón ya que usted comprenderá de que cada proyecto es una inversión de mucho dinero porque aquí donde usted mira esta columna pues solo para elaborarla nos llevó 4 mil quetzales de gastos con todos los materiales y manos de obra de albañil y de electricista y luego que es acometida pues de ahí vamos a sacar la energía eléctrica la cual pensamos traer por toda esta orilla todavía tenemos que poner unos postes unos dos postes porque se va a venir por toda esta parte a dar aquí al flipón que nosotros tenemos por aquí en esta parte pensamos poner un poste para poder recibir ese cable si usted observa allá al fondo le voy a dar acercamiento está la columna aquí le estoy dando acercamiento de dónde va a salir el cable la cual nos vamos a traer por toda la orilla y lo vamos a dar si Dios lo permite en este poste y de este poste de esta esquina donde usted está donde estoy parado va a salir ese cable que viene alimentando la luz y lo vamos a pasar por este otro lado aquí pensamos instalar otro poste para luego el poder bajar a nuestro flipón suscríbete y activa la campanita de notificaciones dale me gusta comenta y comparte